¿Qué es la atmósfera de la Tierra? ¿Qué puros principios físicos y químicos no podría? Tendría que tomar en cuenta la presencia de seres vivos que desde hace 4 mil millones de años, cuando aparece la vida, empezaron a modificar la composición química de la atmósfera. Por ejemplo, tenemos más oxígeno del que deberíamos tener, según las leyes de la química, tenemos menos dióxido de carbono del que deberíamos tener, según las leyes de la físico-química, tenemos mucho metano. ¿Por qué estamos lejos del equilibrio químico? Por la actividad biológica. A partir de esto, en los años 60, un químico inglés extraordinario, James Lovelock, propuso que en el caso marciano, lo que estamos viendo es una atmósfera perfectamente en equilibrio químico, perfectamente como predice la química, la física, la astronomía y que esto era un indicador de que no había vida en Marte. Esto llevó rápidamente al propio Lovelock a decir, si queremos transformar la vida, las condiciones de Marte para que aparezca la vida, sembremos microorganismos y a lo largo de cientos o miles de millones de años van a cambiar la atmósfera. ¿Es esto posible? La verdad es que yo creo que es una fantasía científica que borda en los límites de la ficción y nada más. En primer lugar, son procesos que requerirían mucho tiempo. En segundo lugar, la vida y toda su diversidad están perfectamente o corresponden de una manera impecable a las condiciones ambientales de la propia tierra. Y uno puede simplemente llevar organismos a otro lado. Y en tercer lugar, hay que recordar que hay oficinas de protección planetaria en todos los países que tienen procesos, que tienen programas de exploración del espacio exterior, en donde se toman cuidados extremos para no contaminar otros planetas, otros cuerpos del sistema solar. Ya tuvimos la experiencia en la Tierra. Tenemos, por ejemplo, plantas y animales que han ido de un lugar a otro de manera accidental a veces, a veces de manera consciente. Y el resultado son perturbaciones del medio de los que es muy difícil echar para atrás. Con eso en mente, yo creo que no solo los científicos, sino muchos organismos de protección al ambiente impulsados por la sociedad civil se opondrían a que modificáramos Marte. Es también un acto de ficción. Gracias por ver el video.